Todavía me acuerdo de la primera vez que apareció el concepto de la muerte en mí, que tendría como unos 3 o 4 años, y estaba viendo una película de refilón en casa de mi abuelo y había una chica en un barco y recuerdo que se metió unas cuantas puñaladas y como que se quedó ahí ensangrentada y me chocó mucho de pequeño y dije, pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué ella no se mueve? ¿Qué pasa? Y me explicaron que era la muerte de aquellas. Y hasta recuerdo alguna llorera que otra de pequeño diciendo, es que no quiero morir. Y mi abuelo me decía, tranquilo hombre, que tú no te vas a morir, pero vuélvete para la cama. Y yo, todo inocente de mí iba para allá y me dormía tranquilo. Recuerdo también otro punto importante, la primera vez que investigué sobre la muerte en internet, cuando tenía 8 años, cuando estaba empezando a aparecer Google y todo eso, y me llamó mucho la atención porque había alguien en un foro que decía que no debías ir a la luz blanca. Lo que yo tenía de concepto era que, bueno, podría aparecer una luz blanca o algo cuando murieses y que tenías que ir hacia la luz, que es lo que ves en los dibujos animados cuando eres pequeño y lo que sueles oír. Y ese tipo decía que era una trampa, que no debías ir hacia la luz, que debías correr de ella. Y recuerdo todavía esa escena porque me asustó mucho ese concepto. O sea, si hubiese muerto el día anterior de haber visto ese foro y hubiese visto una luz blanca teniendo conciencia después de la muerte, hubiese ido como un pargelón hacia la luz. Y ahí fue cuando tuve la primera pequeña duda sobre la muerte. Hasta hace pocos años pensaba que la muerte era el fin. Simplemente a lo Darwin, que estamos aquí y que hay un momento que se apaga, digamos, este cuerpo y no hay nada más. Es el fin. Como decía la canción, solo se vive una vez. Todo se apaga y tu conciencia se apaga y no queda nada. Absoluto silencio y oscuridad. Después de mucho investigar y bastantes años leyendo cosas, mi concepto ha cambiado bastante. Estudié bastante sobre la rueda del samskara y la reencarnación, que siempre fue una opción en mi cabeza en la adolescencia. Pensaba que, bueno, había leído algo sobre la reencarnación y me parecía tan bien datado para ser de algo tan etérico que, oye, algún fundamento debía de tener, ¿no? Estaba, por supuesto, la anécdota del cielo y el infierno. De pequeño, más o menos quería en ello. Ahora lo veo desde un punto de vista más, no sé ni cómo decirlo, físico cuántico. Digamos que el cielo y el infierno para mí están dentro de cada uno. Y tú mismo te puedes crear el propio infierno o el propio paraíso. Todo depende de cómo experimentes las cosas. Y al fin y al cabo, el bien y el mal también pueden resumirse a vibraciones altas y vibraciones bajas. Si estás deprimido, vibras bajo. Y eso hasta lo notas dentro del cuerpo, aunque no seas nada sensible. Y si estás eufórico y en éxtasis todo el día, vibras alto. Y eso yo creo que hasta el más tonto puede darse cuenta. Supongo que el cielo y el infierno tendrán que ver con tu propio cielo y tu propio infierno dentro de ti. Incluso puede que después de la muerte, si es que hay algo, digamos que lo que haya dentro de ti que se va para arriba, depende de la vibración que tenga, se juntará con las vibraciones más altas o con las vibraciones más bajas. Supongo que visto de esa manera, tú eres tu propio verdugo. Este canal se llama La muerte me la chupa. La muerte me la chupa. Y llega un momento que ni siquiera te haces ese tipo de preguntas. De alguna manera creo que esas preguntas necesitan ser respondidas antes de la muerte. Es importante saber qué cojones haces aquí. Bastante rara es la vida como tal, ¿no? Si te pones a pensar lo que haces en este trozo de carne haciendo todo lo que haces en tu día a día. Ni siquiera sabes por qué estás aquí. Pero creo que es muy importante saber eso. Ya que al fin y al cabo la mayoría de nosotros nos ven la cara de todo tipo de maneras en esta realidad. Y luego cuando te mueres, como tampoco sabes nada si es que hay algo después de la muerte, seguramente te vean la cara también. Bien, naces aquí mientras te quitan todo lo que puedas tener y cuando ya no te queda nada te vas a otro plano si es que lo hay. Y como no sabes nada tampoco seguramente jugarán contigo y te verán la cara. Una vista de feis dentro de una vista de feis que está dentro de otra vista de feis. ¿Quién sabe si es verdad lo que dicen los antiguos manuscritos que he leído durante todos estos años? De que hay realmente entidades, potestades en una especie de dimensión paralela a lo que llaman la cuarta dimensión. Que no es más que el purgatorio, el cielo y el infierno. Donde hay cosas que ni siquiera somos capaces de imaginar todavía. Está claro que queramos o no queramos, todos y cada uno de nosotros algún día lo descubriremos. Un saludo y...